Bueno, aunque luego vamos a hablar de otro tema, ¿usted cree que esta iniciativa en la cual se están mandando cartas directamente a los diputados avisando de que están cometiendo un delito de prevaricación administrativa, puede hacer que algún diputado se lo piense y eso pueda ser en un momento determinado? Si alguno se lo piensa y además hay alguno que es un poco honrado, diga directamente me voy y quito de líos y no voto la amnistía y esto haga que directamente caiga este proyecto de destrucción del Estado de Derecho del señor Sánchez. No, no lo creo. Me gustaría creerlo, pero no lo creo. Yo creo que estamos en un... Aparte de que estamos jugando con hooligans, el Partido Socialista en concreto no es un partido desde hace mucho tiempo, sino una secta y luego además porque estamos en un cambio de régimen, ¿no? Ese es el tema. Entonces ningún diputado va a actuar así por miedo porque en general son personas elegidas por el líder máximo y no van en absoluto a arriesgar su posición en el nuevo régimen. Yo lo creo así. Voy a leer la siguiente noticia. Dice, el Consejo General del Poder Judicial no descarta un nuevo intento de renovación del Poder Judicial entre el Partido Popular, PSOE, para evitar un mal mayor. ¿No le alerta a usted esta noticia? Que en un momento tan delicado donde Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, que supondría meter al 65% de los jueces del Tribunal Supremo y supondría directamente una justicia totalmente politizada y a servicio del Partido Socialista. Aquí tiene que aguantar el Partido Popular sí o sí y el Consejo también, a pesar de las presiones de Europa, de esa renovación. Sí, lo que pasa es que yo creo que en este momento el Partido Popular tiene la tentación de no ser coherente con sus propios planteamientos. Es decir, no estamos ante un movimiento que suponga unos cuantos jueces más o unos cuantos miembros del Consejo General del Poder Judicial más de una u otra ideología. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un auténtico asalto al Consejo General del Poder Judicial como último bastión de control del poder. Fíjese usted que antes de que el Parlamento acabara con la posibilidad del Consejo General de hacer nombramientos, estando en funciones, antes de que sucediera eso, todos los nombramientos se hacían, la práctica totalidad de los nombramientos se hacía por unanimidad. ¿Por qué? Porque se hacían nombramientos profesionales en el Consejo. Eso, en cuanto se renueve el Consejo a las órdenes del líder máximo, Pedro Sánchez, va a caer completamente. Es decir, se acabó. No va a haber nombramientos profesionales, va a haber nombramientos sumisos que van a colonizar no solo el Consejo, sino el propio Tribunal Supremo. Entonces, dicho esto, ¿por qué se va a llegar a un acuerdo? ¿Cuál es el mensaje que se transmitiría si el Partido Popular llega a un acuerdo? El mensaje que se transmitiría es que no estamos ante un golpe de Estado, no estamos ante un asalto a las instituciones, sino que estamos en una pelea más entre derecha e izquierda. Es decir, yo creo que si el Partido Popular hace eso, sin exigir en vez de eso que previamente a todos los miembros del Consejo, a los 12 miembros, perdón, que establece la Constitución, esos 12 miembros sean elegidos por los jueces, como establece la Constitución, si no hace eso, el mensaje que lanza Europa es, no, esto no es más que una lucha partidista, y todo lo que he denunciado de fin del régimen, de asalto a la justicia, de fin de la división de poderes, ha sido una... ¿Y por qué cree usted que el Partido Popular, en este caso, está a la defensiva totalmente, le acusan que están bloqueando la Constitución, que están vulnerando la Constitución? Encima, eso se acusa el Partido Socialista, cuando lo que tiene que decir abiertamente a la opinión pública es, señores, queremos que se cumpla la Constitución a la hora de elegir jueces, si no se cumple la Constitución no podremos renovarlo, porque esta gente lo que quiere directamente es parasitar el Poder Judicial. Sí, es que yo no entiendo por qué el Partido Popular está ahí como aguantando, porque el tiempo va en su contra, quiero decir que yo creo que tanto internamente, como dice usted, como en Europa, el Partido Popular debería estar haciendo una activa campaña para explicar que no está bloqueando nada, que lo que está sucediendo es que los partidos políticos han usurpado la capacidad, incluso que el Parlamento da a la ley, deberían estar explicando que el Partido Socialista ha colonizado todas las demás instituciones de una forma grosera, debería estar atacando, digamos, oponiéndose activamente a este asalto a la democracia del Estado de Derecho. En vez de eso, está aguantando, y repito, el tiempo va en su contra, porque no se proveen los nombramientos necesarios por parte del Consejo, la justicia está prácticamente colapsada y el Partido Popular está callado, como si tuviera ganas de participar en el nuevo régimen que se avecina, esa es mi impresión.